Cristal perderá 20 mil dólares por culpa de la persona que se metió a la cancha. Una persona invadió el campo mientras Cristal jugaba contra Strongast. Y al ser un partido de Copa Libertadores, es multado por la Conmebol. Por ser multa reincidente, el monto asciende de 15 a 20 mil dólares. ¿Qué opinas?